¡Suscríbete al canal! El programa de Jaime Rincón, Estrellas en la Mañana, y el programa televisivo de Greimer Méndez en Teleradio América. Algo sospechoso. Pero peor que eso es saber, señores, que el asunto no termina ahí. La cosa no para ahí. Homero Figueroa y Mauricio de Benguechea, el flamante y poderoso asesor de comunicación del gobierno. La evolución de Joao Santana en los gobiernos de Danilo Medina. Porque si somos coherentes y criticamos la presencia de Joao Santana en el palacio, tenemos también que criticar la presencia de Mauricio de Benguechea. ¿Qué busca un colombiano? Asesor de comunicación política del presidente, determinando quién va a ser el director de policía de República Dominicana. Yo quiero que alguien, que alguien me explique eso. Mauricio de Benguechea se encargó de hacer el escrutinio, el casting, si se quiere, para determinar quién iba a sustituir a Edward Sánchez. Salió por ahí a preguntar si él se tomó esa atribución, fue porque el presidente le encomendó esa misión. Muy mal por el presidente. No se puede delegar en un extranjero la escogencia del próximo director de la policía. Eso hizo Mauricio de Benguechea. Y por eso digo que ese señor, Mauricio de Benguechea, cuando Luis Abinader salga del gobierno, a quien entre, si entra al PLD, no sé quién, no, el que entre. Bueno, si entra a Leonel, quizás se salve. Porque Mauricio de Benguechea trabajó con Leonel Fernández. Pero si entra al poder un candidato opositor X, le pueden perfectamente armar su escándalo a Luis Abinader con Mauricio de Benguechea. Pero bueno, Homero Figueroa y Mauricio de Benguechea se han dado a la tarea de, y aquí comienzo ya, no con el tema, de reunirse con dueños de medios, ofrecer vasta colocación publicitaria, comprar, pagar más dinero por un espacio X. Ojo con algo, eso no es ilegal. Eso no está contra la ley. Ellos, como gobierno, hay que decirlo, son un cliente, un cliente en un mercado privado, quiere un espacio, el dueño del mismo no está obligado a permanecer con la persona que está actualmente. Entonces lo que hace es que le venda al gobierno que le compra el espacio en un precio más caro. Eso no es nuevo. El PLD hizo eso muchas veces. Luis García, el dueño de Tele Radio América, se benefició mucho de eso en buenos términos. Iban los partidos todos a pagarle los espacios más caros que el infeliz que lo tenía en ese momento. El tema aquí es, de cara a nosotros, que sí, que eso afecta a la democracia en República Dominicana. Y eme aquí a mí hablando como un activista de estos que tomaba la palabra democracia en su boca solo para brillar, pero en este caso no. Porque yo vivo de esto. Yo vivo de la opinión. Entiéndase lo que se coloca aquí, lo que coloca YouTube, etc. Entonces, en el programa de radio ya no estamos. Y eso va a seguir porque las reuniones con dueños de medios han seguido. Y hay un conflicto por ahí con un colega que está en las mañanas que tiene su programa en una de esas emisoras que autorizaron sacar un programa del aire. Y el ex crítico del gobierno lo tienen en la mira también. Ese también lo tienen en la mira. Para que ustedes vean qué drástico es esto, el caso de Raeldo López lo sacaron del aire para colocar un programa político por el simple hecho de que Raeldo, a pesar de que es una figura del mundo del entretenimiento, por lo visto, los comentarios críticos a la gestión de Luis Abinader que se hicieron viral, calaron y molestaron a Homero y a Mauricio Bengochea. Y por eso ya no está en el aire. Pero amén de esa tragedia que constituye una desgracia para la democracia, en una especie de rima lamentable, el asunto es bateo y corrido. Y lo que yo puedo interpretar de eso es que la reelección, aunque va o si va, está tan balearde. Porque créanme, una reelección sólida no necesita callar voces. Una reelección sólida se enfrenta a eso sin problemas y le da para allá. Pero ver a un Mauricio Bengochea y a un Homero Figueroa tratando de callar voces en los medios convencionales, a pesar de que el asunto pudiera resultar al revés, lo que usted puede concluir al vuelo es que los números no están dando y que están tratando de colocar voces que creen una percepción de que los números son favorables para con dicha percepción, pues manipular al electorado. Simple. No hay que ser ni tan genio para saber de dónde vienen y hacia dónde van los tiros. Más censuras, señores. Más programas fuera del aire. Imagino que en esta ocasión ellos van a modificar la táctica, la van a refinar y no van a procurar que sean cuatro de un fuetazo, porque, como dicen por ahí, lo mucho hasta Dios lo ve. Homero Figueroa, el director de comunicación, y Mauricio de Bengochea. Hay que decir que Roberto Rodríguez Marchena tenía unos métodos más finos. Hay que decir eso. En ese sentido, en eso de aplacar y callar voces, Homero Figueroa no superó a Roberto Rodríguez Marchena. Que Dios nos haga reconfesados. Todo aquel que sea crítico del gobierno, que esté muy atento si tiene un programa, si tiene un programa, salvo el sol de la mañana, el sol de la tarde, etc., porque hay que decir que Antonio Espallá no va a hacer la estupidez que hizo Bienvenido Rodríguez, que fue comprometer abiertamente su línea editorial. Lo que provocó que la Z-101 perdiera credibilidad y con esto capital, su valor social, se fuera por el suelo. Antonio Espallá, por lo visto, no está en la tesitura de cometer ese error mortal, letal, que cometió Bienvenido Rodríguez. El que está ahí, de momento está seguro. Pero fuera de ahí, en otros medios, lo dudo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis y se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Un negocio que tiene que parar. Y esta es una, yo no diría denuncia, esto es algo grave. No es posible que el presidente Luis Abinader tenga un discurso ferviente y contestatario ante la comunidad internacional con el tema haitiano, al mismo tiempo que el consulado de Haití, él se lo está ofreciendo a funcionarios, o más bien exfuncionarios, que caídos en desgracia, el presidente queriendo manejarse de la manera más políticamente correcta, les ofrezca nombramientos en ese consulado para que en buen dominicano ellos se capitalicen vendiendo visas, entiéndase, que se la busquen, en buen dominicano, sin la S, que se la busquen vendiendo visas en ese consulado para que continúe su proceso de capitalización y puedan recuperar lo que ellos aportaron en la campaña. Y esto no es posible porque yo no sé si el presidente lo sabe, pero la comunidad internacional, cuando le escucha con ese tipo de mensajes tan fervientes, contestatarios y enérgicos, lo que hace es retrotraerse a esa realidad, porque ellos saben perfectamente que en el consulado haitiano o el dominicano en Haití, más bien, lo que están es vendiendo visas y buscándosela a dos manos. Y esto le resta total credibilidad al llamado que hace el presidente, porque lo ven como un discurso hipócrita y doble moral, doble estándar, le dicen ellos por allá. Por eso, ese negocio tiene que parar. La credibilidad de exigir nuestro derecho a manejarnos como entendamos en la frontera va de la mano con cerrar ese negocio de venta de visas en Haití hacia República Dominicana, porque eso lo que provoca es que la reclama dominicana, amén de que es válida, no justa, válida, carezca de la credibilidad necesaria para ser escuchada. Pero además, ¿cómo usted le dice, por ejemplo, al dominicano de a pie que se están emprendiendo acciones en la frontera cuando el principal problema son los miles y miles de nacionales que cruzan a República Dominicana tras comprar una visa? Y en esa misma línea, ¿cuál es el proceso que se hace en esa nación más allá de entregarle el bendito pasaporte? Digan, ¿por qué? Porque ese es un país que no está capacitado o no tiene cómo registrar, cómo identificar a su gente. ¿Cómo sabemos nosotros que ese al que se le está vendiendo una visa no es más que un bandolero, un pandillero que quiere rehuir unas consecuencias de algo que hizo en Haití? ¿Y cómo podemos luego parar a los que van buscando venganza también comprando una bendita visa y buscando ubicar a ese individuo en nuestro país? Entiéndase que es un desorden o un caos por donde quiera que usted lo mire. Nuestro presidente, que yo, ojo con esto, quiero creer en su discurso, en su discurso nacionalista, en su discurso de defensa de la frontera, quiero creer en eso, pero cuando recuerdo que es el mismo Luis Abinader que está consciente de que en Haití se están vendiendo visas y de que él ofrece eso también a exfuncionarios que él tuvo que destituir, yo me digo, no, pero, entonces, entonces, o sea, explíqueme, presidente, ese negocio de la venta de visas que se hace en Haití, así irregular a granel debería parar, debería parar para que en esa misma línea nuestro discurso, nuestra exigencia, señores, tenga validez, tenga peso y nos crean cuando en la ONU, en el podio de la ONU, ante las demás naciones, se diga, la frontera de República Dominicana se respeta, pero para que se respete, lo primero que tenemos que hacer es respetarla nosotros y para respetarla primero nosotros mismos tenemos que dejar esa bendita mafia de estar vendiendo pasaportes dominicanos, haitianos de aquel lado. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de bienes raíces.